¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Aquí Chomsi de nuevo y en el vídeo de hoy os traigo información sobre el nuevo héroe, Julia, y en este vídeo os voy a decir todas las características que trae este héroe y cómo conseguirlo. Antes de nada, perdonad mi voz, estoy enfermo, deciros que tenéis cómo comprar Amazon Coins en la descripción. Hoy he comprado un par de paquetes, tenía el 13.000 de oro, he pasado a 19.000 con unos 5€ comprando packs de 1€, así que tenéis la descripción abajo. Me gustaría que este vídeo llegara a los 100 likes para traeros más vídeos como estos, así que lo he dicho, perdonad mi voz, suscribíos al canal si no lo estáis y vamos a explicar información sobre Julia. Julia, como veis, tiene un pack especial para ella que conseguimos tarjetas de reclutamiento, por lo tanto, una de las formas para conseguir a este nuevo héroe es comprando packs, como por ejemplo este que vale 10€, podéis buscar también por aquí algún pack de estos que salen de oferta limitada, también lo podemos conseguir en la rueda del héroe, siempre aquí se pueden conseguir piezas de héroe, en este caso, a ver, vamos a abrir, hemos gastado 900, a ver qué nos sale. Nos han salido de diferentes héroes, la verdad es que no os recomiendo esto, lo quería guardar para este vídeo para que vierais si me le decía la pena o no, sinceramente yo creo que no vale la pena. Ahora mismo no hay ninguna, pero a lo mejor en un futuro lo añaden. También vamos a leer, perdonad, este nuevo héroe lo que trae, como veis es una chica, el nuevo héroe es de ciencia, vale, y lo que hará este héroe es ahorrar recursos para investigar ciencias. El nivel máximo será nivel 25, esto de estrella original y estrella máxima no sé lo que es, aquí más o menos explica que es de la academia, que nos va a ayudar a eso, a reducir recursos. Después las habilidades exclusivas que tiene, que una se llama lucubración, que es en dos horas después de usarla, la próxima investigación no consumirá alimento y madera, y hora cede puede ser que sea hora de recarga, o sea que se recarga cada 72 horas. Después la otra habilidad se llama reemplazo y que pone que después de dos horas de uso, la próxima investigación de ciencia no costará hierro, y la tercera en dos horas de uso no costará mithril, por lo tanto, estas habilidades lo que harán es que no gastemos mithril, hierro, o sea no gastar recursos. Por ejemplo, imaginaos que tenemos las tres activas, tenemos el héroe nivel 25, tenemos las tres activas, las hemos activado, estudiamos, por ejemplo, nos vamos a una ciencia que es cara, como por ejemplo esta, bueno ahora no me deja verla, vamos a ver, por ejemplo esta, un millón y medio de mithril y casi seis millones de hierro, pues esta ciencia nos costaría totalmente gratuita, lo único que consumiríamos sería piedras de investigación y los diez días que necesita para investigarse. Así que hasta aquí estaría el vídeo, si conozco nuevas formas para conseguir piezas de héroe os la iré informando, pero las mejores siempre son comprar paquetes, es la forma más rápida, no os recomiendo nada utilizar la rueda del héroe, tenéis una rueda del héroe gratuita al día y es la que debéis de utilizar, así que espero que este vídeo os haya gustado a todos, pues mañana tenemos el evento de matanza, así que iré preparando ya el escudo, como veis, reino más fuerte, 4,8 Gs, 6,4 Gs, hemos ganado todas las etapas menos estas y mañana ya tenemos la de, pues matarnos, perdonad, matarnos entre reinos y lo dicho, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo, un saludo y adiós.